Hay recursos públicos, hay que denunciarlos, todos los poblanos y todas las poblanas, porque eso no debería de ser, en caso de que lo hubiese. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con la sociedad civil y creemos que hay una mayoría evidente de los consejeros de Morena, de los simpatizantes de Morena, progresistas, militantes. Te puedo decir que la mayoría de los diputados federales del Estado de Puebla, de Morena, del Partido Verde, como yo, y otros dos legisladores y legisladoras y del PT, pues están simpatizando con Marcelo Ebrard y esas muestras son muy claras y nos dicen mucho.